Hermanos y hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Un saludo cariñoso, fraterno, de paz y bien a todos nuestros hermanos y hermanas que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros aquí en Televida. Un saludo cariñoso a nuestros niños y niñas que se han inscrito en esta escuelita, adolescentes, ellos y ellas, jóvenes, adultos y ancianos. Tenemos una variedad de hermanos y hermanas en edades que se han inscrito en esta escuelita. Hermanos y hermanas, hermoso día hoy sábado, sábado 6 de mayo, primer sábado de este hermoso mes. Aquí en República Dominicana, el mes de las madres, el mes de las flores, flores amarillas y el 13 de mayo, ¿verdad? Que recordamos la aparición de María Santísima en Fátima, en Portugal. Hermanos y hermanas, debemos ir creciendo cada día más en nuestra espiritualidad, en nuestra devoción a María Santísima. Y saben ustedes, hermanos y hermanas, que en esta escuelita hacemos la promoción, queremos entusiasmar a los párrocos, a la feligresía para que en cada parroquia de República Dominicana tengamos siempre, todos los sábados, todos los sábados, el regreso del Santo Cenáculo. Y nosotros promovemos, hermanos y hermanas, el Cenáculo, regresando los cuatro misterios. Misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. Los cuatro misteriosos. Recomendamos, pensando en los párrocos, ¿verdad? Una hora, recomendamos, pero lo importante es que a cualquier hora del sábado se haga el Cenáculo. Pero recomendamos a las seis de la mañana, las de seis a nueve, el Cenáculo, y concluir con la Santa Misa, hermanos y hermanas. Hay que creer, la Biblia así nos lo enseña, en el poder de la oración, hermanos y hermanas. La oración con fe, si tuviésemos fe, como un grano de mostaza, diríamos a este monte, quítate, vete al mar y el monte obedecería. Todo es posible para aquel que tiene fe. Moisés, con los brazos en altos, pues decide el curso de un acontecimiento, decide el curso de una batalla. Mientras Moisés tiene los brazos en altos, pues vence Josué. Cuando baja los brazos, vence Amalek. Creamos, hermanos y hermanas, en el poder de la oración. Imaginarlo ya da alegría, entusiasmo. Imaginar que en cada parroquia y capilla, cada parroquia y capilla de República Dominicana, a las seis de la mañana, en cada parroquia, tengamos el Santo Cenáculo. Santísimo expuesto. Y terminar con la misa. Y comenzando, hermanos y hermanas, con la cabeza de la diócesis, el obispo. O el alzobispo. A las seis de la mañana, con la feligresía, en la catedral, y todas sus parroquias y capillas, a las seis de la mañana, Santísimo expuesto. Terminar con la santa misa. ¡Qué poder, hermanos y hermanas! ¡Qué sinergia espiritual! ¡Al diablo infernal! Sus demonios y los ministros y ministras del diablo tienen que huir. ¿Qué van a hacer ellos ante ese poder divino? El pecado. Creamos, hermanos y hermanas, en el poder de la oración. Y cada sábado primero hacer un ágape, un desayuno, un poco, como digo yo siempre, un desayuno un poco apultadito. El hermano Diácono se sonríe, porque él también está de acuerdo conmigo, el diácono Rafael, en un desayuno apultadito. Y ese día, ese sábado, ¿verdad? De cada mes, sábado primero, sábado primero, hacer una consagración de los niños y niñas a María Santísima. Una consagración para que María Santísima proteja a nuestros niños y niñas que están permanentemente borbandeados, borbandeados a través de las redes sociales por la ideología del género. Quieren profanar, profanar la sexualidad de nuestros niños y niñas y que ellos pueden elegir su sexualidad. Una niña que ha nacido niña y biológicamente niña puede decir que ella es un niño. Entonces, no, no. Profanar la inocencia de nuestros niños y niñas. Hay que proteger a nuestros niños y niñas y quién mejor para esa protección que María Santísima. Que cada sábado, primero, consagrar nuestros niños y niñas en la misa a María Santísima para que ella proteja a nuestros niños y niñas y que esos niños y niñas bajo la protección de María Santísima crezcan como el divino niño Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia con la conciencia como el divino niño Jesús de que son hijos de Dios. Me encanta esa escena de Lucas 2.49. El niño a los 12 años es plenamente consciente de que el yo soy el que soy es su papá. Su papá. Y él tiene que estar en la casa de su papá. La iglesia, el templo material, allí están los niños consagrados a María Santísima para que ella los proteja de los daldos del diablo del mundo y de la carne que quieren profanar la inocencia de nuestros niños y niñas. Entonces invitamos a los párrocos, invitamos a toda la filigresía a que hagamos este sueño realidad. Todos los sábados el santo cenáculo seis de la mañana Santísimo expuesto terminar con la Santa Misa. Cada sábado primero un desayuno, un ágape y consagración de los niños y niñas. Los niños y niñas por supuesto irán a la misa a las ocho de la mañana para ser consagrados a María Santísima. Entonces hermanos, hermanas, hay que darse prisa. Los hijos de la tiniebla no pierden tiempo cada día inventando más cosas en las redes sociales para profanar la inocencia de nuestros niños y niñas. Pero podemos combatir eso. Tenemos las herramientas, hermanos, hermanas, para combatir esos dardos, esos misiles, aniquilarlos en el aire con el poder de la oración y la protección materna de la madre del verbo encarnado, Jesús. Entonces hermanos, hermanas, hoy sábado pues oremos para que prontamente tengamos en todas las parroquias, capillas de República Dominicana el regreso del cenáculo todos los sábados a las seis de la mañana, santísimo expuesto, sábado primero consagración de los niños a María Santísima nuestra madre y se concluye con un ágape, con un desayunito suculento, creando vida, creando fraternidad y creciendo juntos en el amor, en la fraternidad y en la paz. Bien, hermanos, hermanas, pues no comentamos hoy el texto bíblico para dedicarle más tiempo a la adoración del divino amado siempre con el corazón de su madre bendita. Adoremosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. silencio, intimidad, presencia, adoración. Jesús. Amén. m. no? Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el Hijo de María Santísima. Te suplicamos por la decisión de tu Madre bendita, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.